Jackson Pollock es uno de los pintores más influyentes del siglo XX, un referente a nivel mundial del expresionismo abstracto y del action painting. Su libertad creativa e innovadora, aunada al uso libre y rítmico de la pintura, crearon universos fascinantes de energía envolvente. Sus grandes lienzos concentran la abstracción de las formas en diversos planos. Creadas con conocimiento e inteligencia, las obras de Pollock parecieran dictadas únicamente por el azar, por la gestualidad, formas abstractas y colores sobrepuestos que delinean laberintos por los que debes deambular para llegar a la esencia misma de la pintura. La pintura es un estado del ser. Todo buen artista pinta lo que es. Pollock aprendió directamente de David Alfaro Siqueiros a usar la bomba de aire y el aerógrafo. Dicen que en su estudio tenía una reproducción de José Clemente Orozco. Miren pasivamente y traten de recibir lo que la pintura les ofrece y no traigan temas ni ideas preconcebidas de lo que deberían estar buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!